Legends Never Die no solamente es una verdad absoluta en este mundo, en este universo, sino además es el nombre del título del disco póstumo, el primer disco póstumo en teoría de Juice WRLD, de Arad Anthony Higgins, que desde hace un par de meses ya se venían dando ciertas pistas en sus redes. Y es que ese es uno de los conflictos que tengo con esta clase de trabajos póstumos, que en primera sí, yo creo que muchos lo tienen, en primera sí te da esa sensación de seguir escuchando a tu artista, sobre todo a los fans de Juice WRLD o de todos estos artistas que fallecen, y que de cierta forma gracias a estos trabajos nuevos que se lanzan, nunca antes lanzados en vida, pues le permite al artista seguir siendo vigente y que su memoria perdure en el colectivo social. Sin embargo, también la verdad es que es en gran parte para explotación de quienes, va a sonar muy duro, pero de quienes se adueñaban básicamente del artista, de la persona que representaba no a Jarad Anthony, sino a Juice WRLD en este caso, porque sobre todo Interscope, que fue el sello con el que alcanzó los billboards, pues a este tipo de artistas tan jóvenes que alcanzan la fama tan rápido, que tienen poca experiencia en el mundo de la música, desde luego sus contratos son hechos a medida, pero a medida de las disqueras que les ponen todo un equipo detrás, y en este caso también incluyen community managers que les manejan las cuentas, y que las letras chiquitas siguen diciendo que le pueden manejar sus cuentas incluso después de fallecidos. Y desde luego, pues las ganancias, que seguramente serán muchas, pues obviamente ya Juice WRLD no las va a disfrutar, este disco habla mucho de que tampoco disfrutaba tanto el dinero, en fin, es un disco también muy conflictual, conflictivo en ese caso, pero pues también es un, también es bueno recordarlo así. Es un disco difícil de escuchar para todos los que conocen la historia de Juice, todos los que conocen los conflictos constantes que tenía consigo mismo, con su ansiedad, con sus depresiones, con sus adicciones, con la falta de amor que sentía, con el hecho de que por fin había encontrado a alguien según él en su novia, pero que pues seguía sintiéndose poco valorado, que estos ataques de ansiedad que les daban después de que intentó dejar las drogas, el hecho de que lidiaba con la fama, pero que también muchos de sus amigos morían, muchos lo abandonaban, en fin. Este es un disco difícil, decía, porque sí habla de ciertos momentos en los que se encerraba, por ejemplo, en su panic room, le decía en su cuarto del pánico, y que no tenía contacto con nadie porque la paranoia pues le llegaba al 100, y también habla de cómo él estaba intentando salir. Es un disco en el que hay mucha esperanza. Juice World habla mucho de, se repite mucho a lo largo del disco esta frase de don't give up, no te rindas. Entonces es un poco como obviamente se puede aplicar ahora para sus fans, para todos los que escuchen este tipo de música, todos los que encuentren refugio, cobijo en sus horas más oscuras, pero también es difícil porque obviamente es, digo, es claro que Juice World estaba escribiendo para sí mismo. Musicalmente, desde luego, este tipo de trabajos, aun cuando no los haya lanzado él por alguna razón, quizás seguramente también por estos contratos que muchas veces lo amarran artísticamente, sin embargo decía, en ocasiones, en estas ocasiones se lanzan joyas imprescindibles, que desde luego son, o van a quedar para la posteridad, como Right, que es una de mis canciones favoritas de este disco, que es, bueno, es nostálgica hasta decir basta. No solamente la base, sino la voz, la voz de Juice World se escucha, sí, casi casi con la desesperación de querer hacer tangible esta lucha contra la ansiedad. O Life is a mess, Life is a mess con Hayley, o Com and Go. Estas dos habían sido lanzadas ya previamente como singles. Com and Go también es muy bonita, sobre todo en el aspecto de la música, los arreglos electrónicos y los riffs de guitarra, también dan una muestra de lo versátil que era Juice World, porque muchos lo catalogaban como un artista del mumble rap, si bien ese era, quizás en un inicio, lo que lo adentró dentro del rap, sus freestyles, sus insanos freestyles, sus casi casi del récord Guinness, que eran sus, se aventaban freestyles de una hora, ¿no? Más o menos. Eso lo hizo muy famoso, muy respetado dentro de la comunidad del rap. Y todo eso, además de los muchos artistas con los que se fue codeando, pues le abrieron todavía más posibilidades para que no se enfrascara dentro del mumble rap, sino que incluso fuera un rap un poco más melódico. En este disco también se nota un poco más como canta incluso. Además de estos tres tracks, mis otras dos favoritas, más favoritas serían Up, Up and Away y Man of the Year, que esa más parece una como oda, un tanto alegre una oda a sus propias letras, porque él mismo estaba consciente de que sus letras ayudaban, ayudan y seguirán ayudando a miles de fans, a miles de personas alrededor del mundo. Decía no solamente fans de Juice o fans del rap, sino que de repente encuentren, busquen música contra la ansiedad o cosas así y les aparezcan seguramente en las listas de reproducción este tipo de canciones que desde luego tienen letras, decía, muy poderosas, muy difíciles de escuchar, pero que también te ayudan mucho cuando estás luchando contra tus demonios. Y bueno, quizás no sean tan a la par los ejemplos, porque desde luego él era un joven millonario que quemó su vida muy rápido y sin embargo, pues muchas veces también nos sentimos así, ¿no? Nos sentimos solos a pesar del materialismo, solos a pesar de tener una pareja, solos a pesar de tener compañía y llenos de paranoia y todos lidiando contra ciertas adicciones. Independientemente de sustancias, todos tenemos ciertas adicciones que nos aíslan del disfrute de la vida. Hay un par de guiños que nos hablan justamente de que este puede no ser su único disco póstumo, sobre todo la última canción, el último track que es tomado de un live en Instagram que hizo en vida, que se llama Juice World Habla Desde El Cielo. Bueno, así se titula ya en el disco. Y en el que hay una línea final, la última línea del disco que es The Party Never Ends, que pertenece a una canción que ya había sido, bueno, había sido como filtrada, avís, pero no ha visto la luz de forma oficial. Esa y bueno, Ali Lottie, su propia novia, que más o menos dejó entrever un poco esta posibilidad, porque en teoría el disco póstumo se iba a llamar Outsiders y poco antes, sin embargo, su misma novia salió a decir que no estábamos preparados para Outsiders, que nadie estaba preparado para Outsiders y que entonces iban a cambiarlo. Por lo tanto, deja entrever que no solamente fue un cambio de nombre, que no solamente le pasaron de Outsiders a Legends Never Die, sino que literalmente fue un cambio de disco completo, porque al parecer todavía hay un disco o todavía hay colecciones de discos, de canciones, perdón, que son más difíciles, incluso más personales, que tendría desde luego mucho sentido, porque sabemos que, bueno, cuando falleció, todavía estaba promocionando, estaba a punto de lanzar su tercer disco, que desde luego era esperado por muchos, solamente tiene dos, y además de que, desde luego, esta habilidad que tenía con la lírica le permitía, según en palabras de varios de sus amigos, el grabar varias tomas, pero varias tomas de varias canciones, y ya nada más él les decía a los productores, pues elijan las que quieran. Entonces, seguramente tiene muchísimas más canciones ahí en su repertorio, que lamentablemente, pues ya no podrá disfrutar él, sino su disquera. En ese sentido, pues no hay demasiado que agregar sobre el disco, porque desde luego Juice WRLD, lamentablemente, que murió tan joven, ya no tendrá la retroalimentación de sus fans, que era para quien él vivía, básicamente, a quien él estaba consagrado. Y pues todas las críticas, todo lo que pudiera venir de la estructura de las canciones, la evolución de las mismas, solamente van hacia la productora, hacia quienes son los encargados de arreglar esto, quizás hacia su novia, pero pues solo queda, digamos, para la posteridad, para seguir disfrutando la música de Juice WRLD, y seguramente seguirán saliendo canciones que no nos quedará criticar, sino solamente disfrutar, porque aunque él no hubiera estado contento, satisfecho con el resultado final de estos discos, es, desde luego, una muestra de su enorme talento que vivirá por siempre. En fin, esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.